Bueno, primero que nada, gracias a todos ustedes de verdad por venir. Yo estoy muy, pero muy emocionada, de verdad, por muchísimas razones. Es tan importante para mí regresar al teatro y no podía hacerlo en mejores condiciones que con estos productores, que además fue muy chistoso el domingo que me llamaron. Yo tenía la obra desde un primer momento porque hace también como siete años me la habías mandado y luego se pospuso ese proyecto y vinieron otras cosas. Y la broma que digo que hacemos siempre con Morris es que le digo, oye, nunca hemos trabajado juntos, será por eso que nos llevamos tan bien, ¿no? Así que espero que no se rompa eso. Y no podía ser mejor oportunidad esta porque yo creo que esto era el momento y todos estamos en momentos especiales en nuestra vida ahora, ¿no? Después de lo que acaba de pasar o está pasando. Para mí sí es un momento especial y no podía regresar si no era con gente con la que me sintiera a gusto, con la que me sintiera arropada, que me sintiera protegida, que me sintiera divertida trabajando con ellos. Yo tenía muchas ganas de trabajar contigo, te lo dije. Habíamos coincidido en novelas, pero nunca en teatro. Con Raquel, voy a comentar la infidelidad, ¿de qué infidelidad se dice? Indiscreción. 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 De que yo tiré tu nombre, de verdad. Porque te quiero mucho. Lo mismo opino de Beatriz, de que cuando te vi en este personaje de Casa de Muñecas, después de Casa de Muñecas, hijo de mí, me pareciste tan grande, tan maravillosa como actriz, creo que eres una de las mejores actrices de México, sin alguna duda. Y entonces, no tengo el gusto de trabajar con Sergio, pero tenerlo de gala me hace muy feliz. ¿Qué les voy a decir? Me hace muy feliz. Llego a mi casa con una cara de felicidad que no sé cómo sacarla antes de llegar para decirle a mi, yo tengo que estar cansada. Porque realmente vengo contenta. Y dejo muy a propósito, bueno, a Alexia no tengo el placer de trabajar contigo, pero hemos ensayado y realmente recién le acabo de decir al director es la mejor mina que podíamos tener. Pero dejo para el final mencionar al trabajar con un director como Enrique Singer, porque yo, y lo debo haber dicho en mi cantidad de entrevistas con todos ustedes, yo creo que la comedia es algo serio. Hacer bien la comedia es hacerla, en serio. Y no podía haber mejor director para esta obra que Enrique Singer, no podía haber mejor director para este elenco, porque ellos saben la calidad humana. No voy a hablar de su calidad artística, porque es redundar en algo que todos sabemos y conocemos. Pero sinceramente yo estoy conociendo a un ser humano que me está llevando de la mano en mi regreso al teatro. Entonces, sinceramente, para mí es muy, muy valioso que Claudio, que Norris, que Enrique y que todos mis compañeros me estén dando esta oportunidad y en especial, pues mi personaje de Masha, que creo que les va a encantar, que realmente le estoy metiendo todo de mi parte para que sea una cabrona adorable. Así la podemos decir. Gracias.